Pero bueno, Lucas, quiero que me digas qué pasa el 23 de septiembre. El 23 de septiembre hay nueva canción. Se llama Septiembre y en qué mes tenía que salir. ¿Septiembre? Claro que sí. Contame cómo nace. Bueno, Septiembre es una canción que tengo escrita hace bastante tiempo, así que estoy súper feliz de que ya vaya a salir. Es una canción que empecé a trabajar en Los Ángeles, la terminé acá. Estoy llevando, también hicimos el videoclip allá en Los Ángeles. Y nada, estoy súper contento, súper ansioso, porque en la canción tuve la posibilidad de trabajar con un montón de músicos y productores que me dieron un montón, me hicieron aprender un montón y llevaron la canción a exactamente lo que yo quería. No sabía lo del raje del video que había sido en Los Ángeles. ¿Por qué en Los Ángeles? Y contame de qué se trató. Porque todavía no lo podemos ver, pero bueno, quizás ojalá esto lo podamos ver de post-23 y poder mostrarlo mientras charlamos. Así es. Bueno, en principio porque la canción la estábamos trabajando allá, sobre todo todo lo que fue la parte de post-producción y producción, y porque es como que esa playa no tenía desperdicio. Bien, claro que sí. Y realmente es un lugar hermoso, tiene una vibra hermosa. La canción la estábamos trabajando ahí, es como que todo se fue gestando ahí y dijimos, es acá, vamos a hacerlo acá, aprovechemos este sol hermoso que tenemos, esta luz, es un lugar mágico. Y bueno, decidimos hacer el video ahí y va a salir junto con la canción. Cambiar el mundo, un tema que grabaste junto a nuestro querido Ale Lerner. Contame cómo lo conociste. Bueno, Alejandro es una historia muy divertida. Yo a Alejandro lo sigo desde muy chico. Como todos. Como todos, es su música con la que yo crecí y como todos, cuando conoces a alguien y lo admiras, lo querés conocer. Obvio. Cuestión que bueno, el año 2018 voy a verlo al Gran Rex y digo, ok, lo quiero conocer. Entonces voy a la salida a ver si lo podía encontrar con todos los fans, con todo el club de fans y no tuve mucha suerte. Pero cuando estaba ahí, veo salir al Green Guerrero, a sus músicos, veo también a salir a su manager, que en ese momento no sabía que era el manager. Cuestión que me acerco y nada, digo, hola, mi nombre es Lucas Eddy, soy músico, qué sé yo, me presento. Tampoco me dio mucha pelota, pero le dejé mi Instagram y bueno, quedo ahí. Al año me llama por teléfono, yo no lo tenía agendado, nada. Me llama, atiendo, me dice, ¿querés ser artista? Qué linda pregunta. Rarísimo, o sea. Ya soy artista. Sí, bueno, pero nada, no sé. Y, o sea, te llaman y te hacen esa pregunta, es raro. Se llama a inesperar. Claro, sí, de la nada. Me acuerdo que estaba grabando. Sí, a todo. Estaba grabando mis primeras canciones. Por supuesto, le dije, sí, 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 obvio, obvio. Y me dice, bueno, mañana vas a tocar ante 130.000 personas en el aniversario de La Plata. Un silencio, por supuesto, como el que acabo de hacer. Y le digo, sí, sí, claro, claro. Nací para esto, le digo. Claramente me lo estaba diciendo a mí porque estaba asustado. Sí, obvio. No podía más. Y, bueno, al otro día voy. Contame ese momento en el que tenés que salir a escena con más de 130.000 personas. No sé si hay una palabra, o sea, me temblaba todo el cuerpo. Sí, sí. O sea, estaba... Es como que tengo flashes, es como que no me acuerdo todo. Sí, recuerdo haber salido y tener enfrente como un océano de cabezas y era como, wow, mirá toda esta gente con la que... Y, bueno, hago ese show todo. Después al tiempo empiezo a trabajar con Gustavo, que es el manager de Alejandro y ahora también mi manager. Y eventualmente me lo presenta. Lo conozco a Ale, que, bueno, desde el principio fue súper generoso conmigo, una relación hermosa, compartimos música, le mostré mis canciones. Bueno, se fue dando y cuando llegó lo de la pandemia, finalmente, bueno, pasó esto de cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!